El estatuto de gobierno del Distrito Federal y las leyes de ella y magia. Diputados locales de los partidos de Morena y de la Revolución Democrática protagonizaron previo a la toma de protesta de los 16 nuevos jefes delegacionales, un intercambio de acusaciones, en el que salieron a relucir pancartas de morenistas que acusaban a los nuevos delegados Dion Anguiano y Carlos Estrada, de Iztapalapa e Iztacalco, respectivamente, de delincuentes electorales. La sesión protocolaria iba en orden, pero cuando Raúl Flores, integrante de la bancada del PRD, dio el posicionamiento de su bancada, adelantó lo que se venía, a lanzar un indirecto a los morenistas, encargados de cerrar las participaciones de los grupos parlamentarios, con representación en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Tocaba el turno de Beatriz Rojas, de Morena, la legisladora le recordó a los periodistas que si dejaron de ser predominantes en las delegaciones, fue porque así lo mandó la ciudadanía. Con imágenes de Ricardo Aldaiturriaga e información de Marco Antonio Martínez, Cuadratín, México.